El modelo este del centrieto que tenemos aquí, que es un efecto real, un modelo real dimensional que podemos ver en nuestra vida y tenemos aquí lo que es toda la pintura y cómo había quedado, pero le faltaba un poco de vida. Lo que quisimos fue, gracias a la tecnología realidad aumentada, el hecho de que con la aplicación tú puedas enfocar sobre la misma obra y ver cómo cobra vida o cómo puedes verlo sobre, además completo, incluso que el arbolito no se puede ver en el cuadro y aquí sí que podemos ver cómo aparece. Mirad aquí, también para que lo podáis ver, mi compañero.